¿Ahora todos los trabajos que realizan esta pretemporada, que sin duda alguna, serán sumamente fundamentales para lo que será encarar esta temporada 2018 o tienen objetivos internacionales? Bueno, sí, como lo acabas de decir, creo que esta pretemporada de ayuda es la base fundamental del campeonato. Y nada, trabajando de la mejor manera para poder arrancar con las mejores expectativas de arrancar el campeonato, estar local como internacional. ¿Usted físicamente cómo está? Yo me encuentro bien, estamos todos bien, creo que hemos hecho una buena pretemporada a todos los jugadores, estamos aptos para cualquier decisión del cuerpo técnico. ¿A ganar todo este año Copa Sudamericana y campeonato de 4-1 de fútbol? Esa es la meta de Darby y Maris esta temporada. Bueno, no tanto mía, creo que toda la institución, todos los jugadores, el cuerpo técnico queremos ganar cosas importantes aquí en el club, porque para eso creo que este club, como tanto, es un club grande y siempre vamos a estar ahí para ganar todo. Darío, en lo personal, ¿cómo está esa recuperación? Hoy lo vimos haciendo ya trabajos en cancha, de a poquito ya metiéndose un poco más. Sí, sí, un poquito, un poquito molestia, pero no, estamos bien, estamos bien, todos estamos bien, estamos haciendo un poquito, como te dije, un poquito de trabajo diferenciado, pero estamos de la misma manera. ¿Ya ansioso de que inicia el año, Darío? Bueno, sí, creo que todos estamos ansiosos de comenzar el año de la misma manera y, bueno, eso se puede dar, poder lograr cosas, como te dije, cosas importantes aquí. ¿Satisfechos también con el nivel, sin duda alguna, que mostraron en la Florida Cup, no? Bueno, sí, en lo tanto eso, creo que fueron partidos importantes, más que todo, igual, estábamos de pretemporada y ese partido creo que es para ir acoplando al grupo con los nuevos jugadores que llegaron, creo que eso es bueno. Darío, Darío, el grupo de este año, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo notas? Bueno, siempre, siempre Barcelona ha tenido muy buenos jugadores, como siempre lo que les deseaba, son muy buenos jugadores, en cada puesto hay una competencia sana de todos los jugadores y eso creo que es importante, ahora vamos a, vamos a trabajar de la mejor manera para poder arrancar bien. ¿Cuánto ayuda? Gracias. Gracias, Darío. Bueno, gracias.